Padre nuestro que estás en el cielo, fuerte, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan damos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas víbranos del mal. Amén. 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 Amén.